No te puedo creer. Mira, mira, qué carne. Hostia santa. Hombre, es 2.0. Estoy alucinando, estoy alucinando. Te estás cascando un marmitaco. No, un guiso de ternera, cabrón. Un guiso de ternera. Lo está haciendo la Thermomix. Hostia santa. Vaya personaje que estás hecho. Vaya personaje que estás hecho. Oye, ¿cómo estás? Te veo muy follet y morenito, cortado de pelo. ¿Cómo te sientan de bien las vacaciones, sin vergüenza? Estoy viviendo vida de exjugador, tío. Ostras, ostras. Todavía en activo. ¿Cuánto te queda allí en Qatar? Dos años más. Ah, dos más, ¿eh? Dos más, dos más. ¿Y cuándo tienes que volver? Finales de junio. No sé, finales de junio. También no me han dicho fecha exacta, pero finales de junio o inicios de julio. Muy bien, muy bien, muy bien. De locos. De locos. Muy bien. Estoy flipando, estoy flipando. El tío, doce y media, preparando ahí. Claro que sí, claro que sí. Para que después diga. Aunque lo haga, aunque lo haga, aunque lo haga Thermomix, esto va como va, esto va como va, esto va como va. Esto va como va. Hay que cortar, hay que cortar la cala ternera, hay que cortar las pataditas. Claro, 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 claro. Se tiene que preparar todo, se tiene que preparar todo bien. Javi, ando muy nervioso, tío. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues ando nervioso desde anoche, tío, porque… ¿Pero por algo de fútbol o por otra cosa? Por todo, tío, por todo. Por todo, por todo, por todo. Es que… Cuéntame, venga, voy a hacer de consultorio. Sí, mira, te voy a contar mi vida. Anoche estaba en el directo tranquilamente haciendo el partido del Villarreal. Y me escriben unos gijantes y me dicen acabamos de ver a Mateo Alemán entrando en un restaurante con el agente de Lewandowski. Digo, ¿pero qué dices? Dice, sí, sí. Sí, sí. Y entonces fuimos… Seguro que era él. Se ve que sí. Vale, vale. Perfecto, tío. Que me voy a decir seguro que era él. ¿Qué buscas, tío? No sé, no sé. ¿Qué buscas? Y yo… Hay mucha gente parecida. A mí muchas veces me dicen que me han visto y me dicen que soy el Javi este de los Javis. Ah, sí, una mica, sí, una mica. Sí, 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 sí. El Javi alto, el Javi alto. Ah, pero tú eres más follete, tú eres más follete que ese Javi. No, la barba, tal. Ya, 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 ya. Y yo digo… A ver, el tema ese es que, tío, ahí con el Bayern tenéis una piedra que es… Que si el Bayern no quiere, no vende, tío. Es que son así. Ha pasado muchas veces. Si él ha tenido opciones para salir… A ver, no me extrañaría que él quisiese salir. Por el final, yo creo que él ve… Se ha pegado toda su vida en la Bundesliga, tío. Y si es un momento de salir es este, porque luego ya tiene 34, ¿no? 33 de mi quinta, ¿no? 33 tiene. Sí. Y si es un momento, es este, tío. Y yo creo… No me extrañaría que quisiese probar cosas nuevas. Joder, lleva 15 años en la Bundesliga, tío. Y al final… Yo, mira, estoy seguro de que si Levi hubiese estado en la Liga Española, al menos tendría dos balones de oro. Con los números que ha tenido, obviamente, en Alemania, para mí tendría uno o dos balones de oro, seguro. Hostia santa. Pero, claro, luego tienes que hacer esos números en España, que no es fácil, ¿sabes? Que no es lo mismo que la Bundesliga. Así que eso, tío. Ya veremos qué pasa. ¿Y tú futbolísticamente te encaja en este Barça de Xavi? Claro, tío. El cabrón encaja en cualquier equipo. Es una máquina. Es una máquina, tío. Es que lo que veo que Xavi… Le gusta mucho jugar por fuera, tío. Me dice la gente rematadora. Que ponen centros… Por eso, con De Jong, con Luke, por eso, cada vez que sale, lo hace bien. Porque le ponen muchos balones, tío. Y un tío como Lewandowski que te saca… Que te saca gol de donde no lo hay, es la hostia. Así que sí, sí que encaja, tío. Para mí. ¿Y crees que para Xavi puede también meterlo ahí? Porque te está buscando. Él quiere esa figura, ¿no? Al final… Sí, por eso te digo. Hay mucho desborde por fuera con… Bueno, entre los jugadores que tiene por fuera, que ha fichado a Gama, tiene a Dembélé. Bueno, no sé si es Dembélé que va a hacer. Es que no te dan vida, tío. Que te dejen descansar, tío. Es que… Y las salidas. Es que después las salidas. Lo de este verano en Barcelona va a ser de locos. Pero, ¿sabes? Lo que yo noto en el chat desde anoche, Javi, cuando empezamos a hablar y a dar la noticia. Sí. La edad. A la peña le preocupa mucho la edad de Levy, como le dices tú. Claro, tío. Pero lo que sí es que ahora… Ahora, tío, los jugadores pueden jugar hasta los 40, tío. Si es que… Mira a Cristiano. Mira a Messi. Mira… Y encima Lewandowski que se cuida. Es como Cristiano, tío. Que no come una chocolatina, tío. El cabrón. Y… Y este puede jugar. Todavía le quedan 3-4 años de nivel fijo. Seguro. Sí, ¿eh? Seguro. Sí, sí, seguro. Porque tú, cuando tú estabas allí, ¿es de los tíos que más se cuidaba? Porque nos ha contado ahora… Que, aparte, se ve que tiene una dieta especial porque la mujer es nutricionista, ¿no? Sí. Sí, el que más. Hostia. El que más. Entrenan… No solo en el Bayern, sino luego con su mujer también entrenan muchísimo. Entrenan muchísimo. Y se cuidan muy bien la comida, sí. En un directo dije que estuve un año, tío, para que se comiese una pupi. Estas que nos ponían de ruedas. Y no se la comió ni una vez, tío. No quería. Yo decía, le vi, comete una cookie, tío. Una puta cookie. Nada, nada, tío. Hostia. Una galletita, tío. Un punto obsesivo, por lo que me cuentas. Sí, sí, sí. De esto, sí. De no salirse de la raya, pero vamos, brutal. Brutal, brutal. Y a nivel de compañero de vestuario, porque claro, al final allí… Muy bien. Muy buena gente, tío. Muy buena gente, tío. Muy buena gente. Sí, sí, sí. Eso, sin duda. Es de los mejores de allí. Sí, ¿eh? Es una cosa que… Es importante. Para Xavi yo lo veo importante eso. Bueno, y para cualquier equipo. Al final… Yo, sobre todo en Xavi, yo creo que es de la vieja escuela en eso, ¿sabes? Que necesita un buen grupo, que necesita un… Que haya buen ambiente. Es que es vital. La realidad es vital. ¿Y el idioma, tú crees que debe tener facilidad? O que incluso con tantas veces que viene a Mallorca… ¿Contigo hablaba algo o no? Se ha comprado una casa. En Mallorca. Pues sí. Creo. Bueno, me dijo que se iba a comprar una casa. Presuntamente. Yo le dije porque yo… Yo veré en Alicante. Yo veré en Alicante. Le dije, tío, cómprate en Alicante. Y así estamos juntos y tal. Y me gustaba en Mallorca. Y va siempre que tiene dos días, se va por allí. Y… Bueno, en español no habrá una puta mierda. No me he dicho que he aprendido algo. Pero, tío, que ahora todo el mundo habla inglés. Xavi habla inglés. En el Barça que habrá… Veinte de plantilla habrá quince que hablen inglés. Sí, y que lo entiendan, sí. Sí, Piqué habla… Por eso. Alba, creo que le cuesta un poco más. No, no te rías. No, no te rías. Te estoy pensando por formación, capullo. Atrás. Piqué, Araujo, creo que tendrá más dificultad con el inglés. Serginho tiene inglés. ¿Qué más centrales tenemos ahí? Lenglet, bueno, Lenglet capa aquí, capa allá. Bueno, bueno. No, pero que al final… Para hablar lo que tienes que hablar es… Eric García entiende el inglés. Sí, habla inglés. Bussi habla inglés. Sergi y Roberto también hablarán inglés. Ter Stegen, Marc André. Sí, sí. Sí, inglés y alemán. Sí, sí. Y Dembélé hablará alemán, ¿no? Yo creo que habla un poco lo que le apetece, Dembélé. Habla francés y mal, ¿no? Bueno, presuntamente. Como algún español. Como algún español. Qué pesados que es la marca. Dice que lleva la etiqueta colgando en el jersey. Collorges. La gente no sabe de moda, tío. La gente no sabe de moda. Salid de la cueva. Salid de la cueva. Oye, has puesto la Thermomix. Que no se nos vaya a quemar esto, ¿eh? Sí, mira que está aquí. A ver, por favor. A ver qué estamos haciendo. Mucha clase en este momento. Madre mía. Es que no se ve, tío. No, no, porque carga la de ayer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, me he desempañado, tío. Un poquito, ¿eh? Arriba le he atado un trozo de aceite en el ojo, ¿sabes? Un poquito, un poquito. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero alguna anécdota que tú tengas. Aparte de la cookie, ¿alguna anécdota que tengas con Levi? Con Levi, joder, está así en frío, tío. Me pillas, pero bueno. Lo de la cookie es que te lo juro que estuve un año. O sea, una puta cookie. Tiene que tener una galletita así. Y el cabrón no se comía nada, tío. O sea, tenía… Además, comía siempre lo mismo. Tenía su… Supongo que se lo dirá. Sí. Y, tío, comía más verdura que una cabra. El cabrón. Kim Spires. Increíble, tío. Kim Spires. Pero, nada, con eso sin problemas. Él tiene, ya te digo que tres o cuatro años fácil de fútbol al máximo nivel. Es que a mí me sorprende esto. O más. Tres, cuatro. Me parece bestia. El Barça le está ofreciendo un dos más uno. Que me parece bien jugado por parte del Barça. Porque al final no sabe uno que puede pasar. No sabes. Se ha cuidado mucho. Pero tienes una edad. Y amoldarse a la liga también. Y todo, ¿sabes? Es una incógnita. Al final, la liga es mucho más difícil que la Bundesliga, tío. Sí. Sobre todo el nivel defensivo. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que las defensas son mejores? El nivel defensivo, sí. Las defensas, individualmente, la calidad de las defensas es mucho mejor en la liga que en la Bundesliga. Para mí. Hostia. Más sorprendido. Porque yo creo que físicamente la Bundesliga a lo mejor estaría más preparada. Físicamente puede ser. Físicamente puede ser. Pero una cosa es físicamente y otra cosa es el saber defender, ¿sabes? O sea, en la Bundesliga se crean ocasiones mucho más fácil. O sea, mucho más fácil, no. Más fácil a mi modo de ver. Hay fallos que yo en la liga me cuesta verlos, tío. Lo veo así, ¿eh? Más competitiva defensivamente la liga que la Bundesliga. Eso sí. Físicamente son más fuertes. Pero lo que es calidad defensiva y saber defender. Yo creo que la liga le supera. Tú, Javi, normalmente cuando se negocian las cosas en Múnich, ¿tú sabes dónde se negocia? Si es en oficinas, si es en la ciudad deportiva. ¿Dónde es normalmente donde pasan las cosas? Que no vas a llevar a tu gente allá. ¿Qué te llevo ahí en coche de Barcelona hasta Múnich? Mira, a las tres y media... Por no pagarles ni el avión. A las tres y media sale un avión de Barcelona para Múnich. En Wailing, 90 euros. Efectivamente. Como me caliente, mando a Julie Claramun a las tres y media hacia Múnich. Y lo meto en la puerta de oficinas de Múnich toda la tarde. No me calientes, no me calientes, no me calientes. Yo creo que eso se hará en la Seven Estrasse, que es donde está la ciudad deportiva. En la ciudad deportiva, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Ahí se mueve todo. Sí. Claro. Porque no tienen una sede aquello en el centro de Múnich. No, no, lo hacen todo... Bueno, yo siempre lo he hecho en la ciudad deportiva. Entonces, ¿es una putada? Porque eso ya está alejado de... Cerrado, sí. Y está todo cerrado. No, 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 no. Está en el centro la ciudad deportiva. ¿Ah, sí? Sí, 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 está en el centro. De hecho, hubo... Bueno, polémica no, pero todo el mundo decía que teníamos que mudarnos a una ciudad deportiva que han hecho nuevas las afueras. Y Uli Jovenes dijo que no. Era el club de la Sebena Estrasse, que es un... Joder, la calidad está bien, pero no es top, 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 ¿sabes? Por eso, porque son instalaciones viejas que no tienen mucho margen de mejora porque está en el centro-centro, pero es el club de la Sebena Estrasse y por eso no quiso cambiarlo. Y está en el centro, tío. Es que la jefa de marketing, mi mujer me ha escrito un mensaje y me ha dicho... Y me pasa un mensaje y me dice, esto es lo que tenemos, 3.35, llega a las 5 y media a Múnich. Digo, hostia, digo, lo leíis, digo, pero que no podemos ahora meter esto ya sin avisar a Juli así en frío, ¿sabes? Es una liada de locos, una liada de locos. Tú he escuchado, los de Múnich fliparían. Bueno, ya conocen a la prensa española. Si llegáramos allí, desembarcamos en busca de toda la jarana, diría, pero ¿dónde vas? Fliparían. ¿Dónde vas? Pero ¿estos quiénes son, tío? ¿Quiénes son la gente, sabes? A mí me has preocupado cuando has dicho que si ellos no quieren, no quieren. Que evidentemente son alemanes y aquí... No quieren, no quieren. Ha pasado muchas veces con otros casos. Pero también hubo el caso de Álava. También hubo el caso de Álava, que también lo llevaba Pini Zahavi, que también se lió bastante, ¿no? Sí, pero claro, pero Álava terminó contrato, creo, ¿no? Sí, es verdad. O le quedaba uno. No, 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 acababa contrato. Vale. Se fue gratis, se fue gratis. Sí, porque no ha pagado... No ha pagado... El Madrid no pagó traspaso. Con Ribery se cerraron en banda, dicen, con el Madrid en su día. Sí, con Ribery, con Lewandowski también, con el Madrid, que tenía algo... Bueno, no sé si tenía algo, si era oficial o algo, dijeron que olvidaros de Lewy. El Madrid... Suena así, tío, ¿no? Hostia, hostia, hostia. No necesitan tampoco, ¿sabes? Como tienen mucha solvencia, tampoco necesitan dinero, tío. Y pagaron 20 por Kroos con el Madrid. Es verdad. Es verdad, es verdad. Sí. Con el Madrid sí que pagó 20. Pagaron 20 por Kroos porque Kroos se plantó. O sea, fue ahí y dijo, ¿venderme o vendedme? Y además terminó el contrato... Bueno, es como el mando, sí, que le doy el contrato ahora. Y Pep... Bueno, Pep sí que lo quería, en realidad. Pero no sé, eso fue raro. Eso fue raro. Tampoco yo creo que las relaciones no eran muy buenas entre ellos. ¿Sabes qué me gusta a mí, Javi, también? Que ha estado a las órdenes de Pep y que algún concepto... Hostia, pam. Pimentón dulce. Vaya punto de clase que le vas a meter ahora mismo al guisadito, ¿eh, puta? Vaya punto que le vas a meter... Esto es de locos, ¿eh? Esto es de locos. Pues me gusta que Pep haya... Que lo haya tenido, ¿sabes? Porque seguramente algunos conceptos... Sí, muy del estilo. Sí, 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 sí. Es muy del estilo de Pep, sí. Y bueno, es que puede jugar de nueve, de falso nueve. Le gusta mucho también venir a recibir. Que son, pues bueno, los delanteros de... Para crear espacios para los extremos, para que rompan. Bueno, pues eso, también yo creo que le viene bien. Bueno. Mira, búscale casa en Barcelona, va. Bueno, yo lo tengo rápido, ¿eh? Yo lo tengo rápido aquí. Lo tengo rápido. Me dice, mira, alguien que conoce bien cosas dice... La diferencia es que el Bayern no lo quiere retener a toda costa. Y si pueden sacar 30 millones y ahorrarse la ficha antes que se vaya gratis, eso que se llevan. Y el Bayern económicamente tampoco está para tirar cohetes. Bueno, bueno, no sé cómo es, yo creo que no está para tirar cohetes, pero tampoco necesita dinero, ¿eh? Si lo quieren vender, ya es otra cosa. O sea, yo entendería que si le dan 30 millones, igual se lo piensan, ¿sabes? Eso ya es otro tema. Pero si el Bayern no quiere... A ver, hace poco salió, creo que Oliver Kahn diciendo que no había tema, que no se iba a mover. Pero quizá era para, ¿sabes? Para, ya sabes cómo van estas negociaciones. Ya. No sé. Tema de clubes, tío. Cuando seas representante ya te iré. Porque vas más a repre, ¿eh? Ya dijiste. Tú querías ir a la jarada, ¿eh? No sé, no sé. No tienes claro aún. Pero sácate el carne de entrenador, cabrón. Y así te entretienes un poco. Entre comida y comida, sácate el carne de entrenador también. Mientras me como la cookie, ¿no? Dice Javi Martínez, estrella Michelin. Dice, qué grande entrevistar a una leyenda del fútbol como Javi Martínez mientras está cocinando. Bueno, pero es que esto lo permite Twitch. Esto en otra plataforma. Reality, loco. Reality. En esta plataforma, no. Y la gente pidiendo cuándo vas a volver. ¿A dónde? A hacer streams, cabrón. Ah, sí, tío. Tengo que volver. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que lo hacía en Qatar porque me aburría. Pero es que aquí no me aburro, tío. Ya, 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 ya. Aquí tengo muchas cosas para hacer, tío. Y, hostia. Nada, sí que me gustaría volver. Me lo paso muy bien. Pero, ¿sabes qué, padre? Aquí los niños se van más tarde a la cama. Se van a las nueve y media o así y ya... Hostia, se me hace un poco tarde. Pero sí que me molaría, tío. Escúchame una cosa. Javi, ¿a tú te molaría participar de Masterchef? No, no, no lo digo de broma. Que yo... Que yo sé... Yo cocino con la... Con la Thermomix. Thermomix. Que no sabe hacer ni un huevo frito. Pero no te haría ilusión. Estaría guay, pero yo no tengo tiempo para eso. Bueno, pero no para ahora. Yo puedo llamar ahora al director de Masterchef y le propongo... Llámale. A ver, a mí me gusta mucho la cocina. O sea, me encantaría aprender a cocinar. Pero no sé hacer. No sé hacer nada, tío. Llámale, llámale. ¿Cómo se llama? Jordi. Jordi. ¿NP? ¿NP? No. No, NP no. NP no. NP no. La que liaste. NP. La que liaste, cabrón. La que liaste. La que liaste hablando de NPs. El teléfono... ¡Oh! Cigarros en el chat. Cigarros en el chat. Sí, sí. Cigarros en el chat. A ver. Comunicado médico. Óscar Minguez ha dado positivo en COVID. Cuidado. La noticia de última hora que es este positivo en COVID del amigo Óscar Mingüesa. Óscar Mingüesa. A ver. Voy a llamar a otro jefazo. No el máximo, pero a otro. Vamos a ver si nos lo cogen. Nos hizo un write una chica que no conoces y se hizo pasar a... Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Escucha. Dime. Yo voy... Dale, dale. Cigarros, cigarros. Yo voy a Masterchef. Si llevas tú conmigo. Sergi, buen día. Perdona que te moleste. Estamos en directa. Estamos en directa al Twitch. Hombre. Estamos en directo porque estamos con Javi Martínez. Mito. Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes. No te escucha, pero te está saludando Javi. Vale, vale. Javi, estamos entrevistándole y al mismo tiempo el cabrón está cocinando. ¿De acuerdo? Hombre. Y entonces hay un tema claro aquí. Si hay alguna posibilidad de que este señor cuando se retire, si te haría ilusión, Sergi, que lo metiéramos en Masterchef. Pero está para el celebrite o no. Hombre, yo creo que solo por el juez... A ver, Javi, dime. Dile que solo entro si entras tú conmigo. Puf, qué fina puta. Dice, solo entro si entras tú conmigo y hacemos pareja en el Celebrity. Dice... Oh, el binomio mágico. Eso sería acojonante, ¿eh? Cuidado. Aquí el tema, Sergi, es... Lo firmamos... No quisiera yo hablar por mi jefa, pero si entra el binomio, lo firmamos seguro. ¡Oh, de locos! Claro, aquí el problema... Mira cómo estoy. Está afinando los cuchillos en directo, Sergi. Esto está siendo surrealista. Pero te digo una cosa, te digo una cosa. Claro, tenemos que aguantar como sea un par de añitos para que pueda acabar el fútbol, Javi. O buscar una época que él no esté jugando y que coincida con el programa. Esto es la putada, ¿eh? ¿Cuánto dura la grabación? No lo grabamos ahora. Claro. No lo grabamos hasta julio. Entonces, hombre, si no le importa perderse el último mes, podría entrar. Lo pregunto. Dice que lo pregunta. Dice que lo pregunta al club a ver si puede subir. Javi... Cuando cuelgue las botas, vamos. Tiene un sitio aseguradísimo. ¡Boo! De locos. Venga, va. De locos. Te digo una cosa, Javi. Vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar, ¿eh? Te digo una cosa. Pero que es época buena para ti. Porque están grabando ahora hasta julio, que es prácticamente tu tiempo de vacaciones también. Claro. De hecho, empezamos en 15 días a grabar. ¡Pam! Pero el tema es que yo empiezo en junio, tío. Ah, junio. Junio empiezas tú. Sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, hostia, me está trucando Jordi Bosch en estos momentos, Sergi. Lo voy a descolgar, ¿eh? Un segundo. Entonces, yo ahí ya no tengo nada más que... Vale, vale. Un segundo, un segundo, un segundo. Señor Jordi Bosch, bon día y perdón el atracament. Perdón el atracament porque es que estamos en directo. Esto forma parte de un show. Un fuerte abrazo. Estamos en directo en Gijantes Fútbol Club. Y ahora mismo estamos con Javi Martínez, exjugador del Bayern München. Sí. Que le estoy haciendo una entrevista a Jordi en directo. Y el cabrón con los Gijantes hemos leído y hemos generado que quería ir a Masterchef. Y ya hemos llamado rápidamente a Sergi Nadal para que nos yacera las gestiones. Y digo, primero tengo que llamar al jefazo Bosch. No. Pues ya has comenzado con... Has comenzado bien. Has comenzado bien. Sigue por la línea. Y luego ya la vendí. Y déjame en paz. No, esto está... No, comenzamos ahora ya en Masterchef. Sí. Pero yo creo que antes, privadamente, a usted, don Gerard, y a mí, y a algunos amigos, él debería hacernos una degustación en la que demostrara... Sus habilidades. Las habilidades. Que no van a... Ya sepan unos huevos fitos con patatas, ¿no? Pero a veces van de vaquilla. Uno siempre y no todos. Hostia. Por lo tanto, oye, y, bueno, se puede comer en directo eso, ¿no? Y tan, y tan, y tan, y tan. Yo creo que tendríamos que montar un directo, un Gijantes en directo, con Javi cocinando para todos los jefazos que organizan, que organizan... No, 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 todos los jefazos, voy yo y punto. Y así, hombre, como habrá Nangulas, como habrá Rodavallo, como habrá Berluza, como habrá Cocochas, espero, ¿eh? Pues ya lo hacemos bien. Y no hay que repartir mucho. Ve, 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 ve. Porque, ¿tú crees que tendría enganche Javi Martínez en un programa como este? Sí, por supuesto, pero de pasar un examen. Claro, claro, claro. No podemos... Pues este es innegociable. Claro, claro, claro. No podemos generar ningún... Trato de favor. Correcto, 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 correcto. Bueno, bueno, bueno. Le podemos dar un abrazo. Después, si lo ha hecho bien, le damos un abrazo. Incluso le podemos regalar las gracias. Sensacional, sensacional, sensacional. No, claro. Oye, a veces le das a alguien las gracias y luego no queda claro. Y que has de decirle, por favor, devuélveme las gracias. Sí, 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 sí. No te ha pasado nunca que has de decir, devuélveme las gracias que te he dado. Pues ya está. Totalmente, totalmente. Javi, presidente de Endemol, un mitad. Jordi Bosch, Girouni, un tío que aparte el paladar lo tiene exquisito. Así que, Javi, si tenemos que entrar ahí... Como él, como él. Seguro que como él. Sí. Huevos fritos con patatas. Huevos fritos con patatas, tío, que no les va a preparar. Oye, que cuesta mucho hacer huevos fritos con patatas. Correcto. Porque lo llama huevo frito en huevo frito. Tiene que caer sus puntillitas doraditas. Aquí el único problema es el señor Romero que no nos come. El señor Romero últimamente ha cogido una línea que prácticamente le inhabilitaría para participar en el programa. No tiene tiempo. Está en el pimiento, está en la lechuga, está en la manzana y no sale de ahí. Es que no me dejan, es que no me dejan vivir, Jordi, no me dejan. Pues déjalo que el señor Javier Martínez y yo ya nos entenderemos. Bien, bien, bien. Seguro. Bien, dice que sí, dice que sí. Y para acabar, Jordi, ya aquí son, usted que sabe de todo. Estoy hablando con Javi porque evidentemente estamos hablando de la figura de Robert Lewandowski. Sí. ¿A Jordi Bosch le pone calentito una posible llegada de Lewandowski al Barça? Bueno, yo ya tengo que decir que hay pocas cosas que me pongan calentito. Quiero decirte que, a ver, hombre, yo creo que es un jugador extranjero. Pero, cojón, perdón, es un jugador internacional, de nivel internacional y de calidad contrastada. Pero, a ver, ¿él viene aquí a jugar o viene a Sitges y se va a jugar a golf? Pregunto. Ostras, ¿veus? Pero tus dudas, Jordi, son las dudas de... Ahora hay casi 6.000... Lo digo, claro, con todo el respeto a su trayectoria y a su compromiso. Lo he visto, he visto algunos partidos, incluso con la selección polaga, que su compromiso es máximo. Si viene con el compromiso máximo es adelante, porque en estos momentos tampoco podemos hacer maravillas con las finanzas y si lo cuadramos, pues mira, andaban. Claro, claro, claro. Pero necesitamos gente que venga con un compromiso de no venir a retirarse. Oye, aquí como... Oye, pues ahí tienen la Costa Brava un poco más arriba y un poco más abajo tienen... Ahí te va el Delta del Ebro y tal. Y Mallorca 20 minutos, que se ve que se ha comprado una casa, nos acaba de decir Javi Martínez. Mira, imagínate. Eso es gravísimo, gravísimo, Joan, gravísimo. Sí, es el motivo de César. 6.000 personas en directa con esta mañana de locos, enjijantes y con este atraco que le hemos pegado al director de The Mall, que le quiero agradecer al lastimado. A este paso, después de esto, ¿puedo acabar siendo ex? No, por favor, por favor, por favor. Streamer, streamer, tiene que hacerse. Bueno, dale un abrazo a distancia a Javi Martínez, que no nos conocemos personalmente, pero en tu mano está que nos conozcamos con unos platos delante. Pues mira, como él te está viviendo en Madrid, a la que pueda, nos vamos de excursión un día a Madrid y montemos un ápat de aquests así una mica lleugés que fas tú, Bosco. Perfecto. Vinga, va, bonjour. Vinga, bona nit. Adeu, adeu. Bueno, increíble, increíble todo esto, increíble de todo esto. A ver, es que lo que pasa aquí en Jijantes, esto no hay quien lo entienda. Vaya marcado, me acaban de meter loco. Tú, te digo que si voy, vas a venir tú conmigo, te lo digo en serio, no es broma, ¿eh? Pero cuidado. No, no. Pero tú crees que pasarías la prueba o no? A ver, ¿qué es Masterchef? Te enseñan, ¿no? Bueno, no, tú tienes que mostrar tus habilidades. Pues entonces no la paso. No. Pero escucha, que uno de los mejores amigos es el cocinero, que me da un mes y le prepara un rodaballo. Claro, hacemos unas prácticas, aquellos fuertes, un tiempo. A lo mejor les hemos dado una idea y generan un Masterchef de parejas, ¿sabes? Cuidado. Pero ya hay, ¿no? Sí, puede sí, puede sí, puede sí. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí que hay, sí. No he visto el programa en tu vida, cabrón. No, que sí que lo he visto, rata. No, tú, tú, que decías que si te enseñaban. Sin vergüenza, vas allí y te enseñan. ¿Por qué buscas? Y después Jordi Cruz te pega allí tres palos y te deja arreglado. Buah, ya ves, chaval. Demasiado Jordis, tío. Y ha pasado un montón de gente que no tenía ni puñetera idea, pero solo por ser gente potente estaban allí. Entonces, sí. No, pero yo si voy es para competir. Mira, de hecho, Javi piensa que ganó hasta Juanma Castaño. No jodas. Sí, sí, sí. Imagínate, imagínate. ¿Qué dices? Si ganó Juanma Castaño, ¿cómo no vamos a poder ganar nosotros, Javi? Hombre. 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 Por favor. Por favor. Ya estoy caliente. Le voy a llamar a mi amigo que me dé clases. Quimpaio, tío. Quimpaio. Bueno, la una del mediodía. Te voy a dejar que acabes. A ver cómo está el chup chup. Está igual. Si no, no está. A ver si te has tenido unas patatitas ahí para añadirle a tu hecho. Uf. Detallitos. Mucha clase, ¿eh? Mucha. Luego te mando una foto de… De cómo queda, por favor. De el resultado final y lo pones. Vale, 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 vale. Vale, vale. Te felicitamos, te felicitamos. Escucha, si se hace oficial, ya montaremos alguna fiesta para darle la bienvenida a tu amigo, ¿eh? Si no, va a salir. Va a haber fomos de pera. Esa gente no queremos en las fiestas, ¿eh? Que la quiero. Qué malo. Qué un palo. Qué un palo. Está jugando en Qatar este señor y ahora está en Madrid. Y ahora está en Madrid de vacaciones. Y ahora está en Madrid de vacaciones. Muy bien. Correcto. Descansa muy. Venga, un abrazo. Y muchos recuerdos a Levi. Dale, chao. Lo arroba.